Un fatal accidente de tránsito registrado este fin de semana dejó como saldo trágico la muerte de un reconocido profesional de Barranca Bermeja, Carlos Acevedo Díaz, quien fuera docente de Unioriente. Todos estamos muy sorprendidos y dolidos por este insuceso debido a la grata capacidad que tenía Carlos de compartir, entonces nos sorprende mucho este evento, el cual se accidenta en un viaje de regreso de Aguachica hacia Barranca Bermeja. El hecho se registró en la ruta del Sol 2 y a la altura del municipio de Sabana de Torres. Todo Unioriente, los docentes han manifestado su extrañeza y dolor por la empatía, por el carisma, por su sentido positivo y su alegría, entonces estamos consternados, es decir, a la sorpresa todavía no alcanzamos a superarla. Y ese dolor y esa solidaridad de todos los docentes, de toda la familia Unioriente, hacerla llegar a la familia en el sentido de que, bueno, aunque esto es un proceso en la vida, cuando es así de manera sorpresiva, duele pues mucho más. Entonces, nuestro sentimiento de pésame, nuestro sentimiento de solidaridad y que en lo que podamos apoyarlo y colaborarles, ahí está nuestra entidad. En Barranca Bermeja, familiares y amigos lloran la muerte de Acevedo Díaz de 47 años de edad.